Bueno, este proyecto consiste en la introducción de la inteligencia artificial para el análisis de las radiografías de urgencias en radiología ósea para detección de fracturas y en radiología de tórax con el fin de detectar varias patologías, condensaciones, neumonías, neumotoras, derrame pleural, nódulos pulmonares y fracturas costales. La idea de este software funciona detectando automáticamente y marcando en las radiografías la patología con sensibilidades superiores al 90% y esto es una sensibilidad prácticamente similar a la que tiene un radiologo experto. En apenas dos minutos tenemos de vuelta la radiografía que hemos hecho ya informada por la inteligencia artificial, es decir, antes de que el paciente llegue a urgencias de nuevo desde el servicio de radiología ya tenemos el resultado. Bueno, con esta nueva inteligencia artificial lo que ha aumentado es la seguridad tanto para el facultativo como para la hora de diagnosticar al paciente ya que hay ciertas fracturas o algunas fisuras que no logramos identificar y con esto principalmente en horarios donde no tenemos apoyo de los radiólogos pues nos da una seguridad y mucha más eficacia. El médico no le cambia nada, hace la solicitud igual que la hemos hecho siempre y una vez nos damos cuenta que al paciente ya se le ha hecho la radiografía en cuestión de menos de tres o cinco minutos tenemos disponible esa lectura por parte de la inteligencia artificial en nuestro sistema. El caso que tenemos aquí a mi espalda es un traumatismo de muñeca, hacemos las proyecciones habituales en este caso con el programa actual de inteligencia artificial lo que nos demuestra es que a simple vista en esta imagen no veríamos esa pequeña fisura y en este caso con el programa que tenemos vemos la localización de esa fisura. Nuestra forma de trabajar por un lado eleva la fiabilidad diagnóstica, la seguridad en el paciente, la rapidez de respuesta y nos da cierta seguridad tanto al servicio de diagnóstico por imagen que es responsable de esa imagen como al de urgencias que las cosas en ese tipo de radiología de urgencias pues se están haciendo bien y con mucha seguridad para el paciente. Gracias por ver el video.